Gato Coma Niebla Mapa Autómata Espejo Nido Busón Papel Curvo Caracol Violeta Cara Persa Hola Mi nombre es Daniel Soy el hombre de Violeta que está mirando el mural Cada día de la semana me visto con un color distinto para saber siempre qué día es Hoy sábado uso Violeta Ese sonido Es el que se usa para hacer una audiometría en una cabina donde ponen de fondo el sonido del mar Y luego se escuchan ruidos y palabras Yo sufrí un accidente y tuve que hacer esta prueba porque tenía problemas de equilibrio El 2 de marzo de 2009 fui atropellado por un auto a 100 metros de mi casa Estuve media hora con muerte clínica, 20 horas como NN, un mes en coma, 3 meses en CTI con riesgo de vida, un año inconsciente, 3 años semiconsciente y recién el año pasado empecé De antes del accidente no recuerdo casi nada Es como si hubiera nacido otra vez Mi mente quedó vacía Sin memorias ¿Cuál es tu primer recuerdo? ¿Cuál es el último? Yo ni siquiera pude responderme estas preguntas Tuve que aprender todo otra vez Cosas bien básicas como caminar, hablar, moverse, bañarse Y cosas más elaboradas como la escritura y la lectura Y mi memoria biográfica El nexo entre lo que soy y lo que fui Se perdió en la niebla Mapa Autómata Espejo Otra de las secuelas del accidente Es que desde ese momento confundo el concepto de tiempo y espacio Por ejemplo Si pienso en la ciudad de Montevideo No tengo en mi cabeza un mapa Yo sé por dónde está el este Porque sé por dónde sale el sol en mi casa Pero si estoy en la calle Ya no me puedo ubicar y pido ayuda Me manejo mecánicamente Como un autómata Como un autómata Voy averiguando Bajo en la parada y pregunto Como un extranjero Disculpen ¿Ustedes saben si sigue la muestra arriba? No Perdón Solo es acá ¿Por dónde sigue esto? Gracias Disculpen ¿Cómo puedo hacer para salir? Es así Voy preguntando Como si cada momento fuera cada paso Sin saber qué viene después Pero ahora tengo necesidad del pasado Porque explica quién soy Lo único que me da conciencia del paso del tiempo Es ver que el tiempo le pasa a los demás La gente que tiene mi misma edad envejeció Y es cruel Porque yo no siento que el tiempo haya pasado A veces me miro al espejo Y me pregunto Si soy el de antes O el de ahora ¿Cuál es real? Cada uno ve cosas diferentes Entonces pienso ¿Cuáles son mis recuerdos? Los de antes del accidente Los tuve que reconstruir Es como si mis recuerdos fueran de otro Como si me los hubieran dejado en un buzón En las bandejas de las cajas Que están a los lados del hall central Dejé unos papeles Para que ustedes lean Mientras dura el sonido del mar Si alguien les dijera que lo que acaban de leer Les ocurrió a ustedes Les parecería ficción Bueno Mi pasado y mis recuerdos son así Es como si los hubiera escrito otra persona En un papel Mi percepción del paso del tiempo También es confusa Vamos a realizar una experiencia Se activará el sonido del mar nuevamente Y a partir de ese momento Cuando creas que pasó medio minuto Girá sobre tu eje 360 grados ¡Gracias! 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 Mi percepción del paso del tiempo También es confusa Pero el tiempo es subjetivo No solo en su duración Sino también en su forma Para mí es curvo Tiene forma de caracol Como una espiral que gira en torno a lo que me pasó Vuelve siempre a pasar por el mismo lugar Pensar el tiempo así Me sirve para crear estrategias Durante todo este tiempo Yo estuve recibiendo instrucciones De lo que tenía que hacer Si no probablemente me hubiera confundido Ahora mismo estoy recibiendo instrucciones De salir del hall Y de volver mis auriculares Mañana domingo Si me ven por la calle Voy a estar de azul ¿No sabés cómo puedo hacer para subir? ¿Hay muestra? ¿Vos venís en...? Disculpe señora ¿Cómo o para salir? ¿Derecho? ¿Sabés por dónde es la salida? Sí Gracias Creo que es así Mirá para allá derecho Ahí es Gracias ¿Sabés dónde es la salida? Sí Por ahí perfecto ¿No salís? No salió la puerta Sí, para por la acertura Gracias Disculpame ¿No sabés cómo puedo hacer para subir? Hay muestra Gracias ¿No? ¿No? No salió la puerta No salió la puerta ¿No? No salió la puerta